¿Les sirve el dropshipping para vender productos? Bueno, el dropshipping es una alternativa para pequeños empresarios o pequeños emprendedores que quieren iniciar su negocio en internet y que no tienen producto, no tienen un determinado producto y bueno, dentro del mercado tampoco hay demasiados productos de afiliado entonces uno lo que puede hacer es buscar dropshippers dropshippers, es decir, empresas que a uno le puedan suministrar el producto o sea, el dropshipper no es otra cosa que una empresa que tiene un almacén con un determinado catálogo, tiene un catálogo de productos y tiene stock de esos productos y entonces lo que hace es, te asocias con él normalmente puede ser, hay algunos dropshippers que te puedes asociar gratuitamente hay otros que te cobran un fee, te cobran una cuota entonces lo que puedes hacer es asociarte, o sea, registrarte dentro de ese dropshipper y entonces lo que te permite el dropshipper es coger cualquier producto de su catálogo y meterlo en tu tienda electrónica o en tu página web y venderlo, comercializarlo entonces cuando tú vendes lo que haces es cuando vendes lo que haces es, te llega el pedido del cliente que le has vendido le has vendido, no sé, pues el móvil este que lo tienes en tu catálogo le has vendido el móvil y entonces te ha llegado el pedido te ha pagado por Paypal o por tu checkout o por alguna forma de pago online y entonces en el momento que te ha llegado tú lo que haces es le haces un pedido al dropshipper, le pagas este producto y es el dropshipper el que se encarga de enviar ese producto a enviar ese producto al cliente final, a tu cliente, al que le has comprado o sea, evidentemente tú le pagas ese producto y le dices oiga, este producto me lo envía usted a esta fecha, a esta fecha de parte de fulanito de tal que soy yo y entonces lo que hace el dropshipper es te lo mete en una caja marrón sin marca y en el cual te mete el albarán, un albarán en blanco donde le dice simplemente que te lo ha comprado a ti y que se lo envías tú y es el dropshipper el que se encarga de la manipulación, del empaquetado y de la entrega entonces bueno, eso es una alternativa digamos, la única desventaja de esto es que, bueno, pues en España no hay muchos dropshippers muy poquitos, o sea, no es fácil encontrar un dropshipper luego, el dropshipper tiene que ser fiable es decir, es algo que tienes que ir experimentando, que tienes que empezar poco a poco después, encontrar dropshippers fiables no es fácil en España ya digo, hay pocos, hay más dropshippers en China, China tiene muchos dropshippers no todos son fiables, pero tienes en Estados Unidos también, algunos en Inglaterra, algunos en Inglaterra entonces para vender esos productos en España y venderlos en Europa o venderlos en Estados Unidos, pues funciona bien para venderlos en Latinoamérica tendrías más problemas, porque la mayoría de los dropshippers no te van a enviar no te van a hacer esos envíos en Latinoamérica lo que tendrías que buscar es un dropshipper local y en el caso de que no encuentres o no tengas dropshipper local, pues una de las cosas que puedes hacer es simplemente o fácilmente, es una de las cosas que puedes hacer es buscar un mayorista, un almacenista de tu ciudad, de tu localidad pues ir con él, hablarle con él y proponerle el decir, oye, yo quiero ser vendedor tuyo, podríamos llegar a un acuerdo si podemos hacer un acuerdo entre el precio que yo puedo vender y me haces un descuento y tal, propone esta historia entonces tú encargarte de vender online y él encargarse de entregar a los clientes que tú le vas mandando y que le vas enviando y eso podría ser, puedes llegar con una tienda local con un almacenista local podrías hacerlo, ¿de acuerdo? entonces esa sería un poco la idea